Llegó Jesús, todas las puertas cerradas, penumbra y miedo, desesperación, nostalgia. Pero Él llegó y se puso en medio, sí, no arriba ni abajo, en medio. Contemplamos ese acontecer y en una atmósfera de duelo. Contemplamos sus manos, sus llagas, su costado. Escuchamos la ruga soplando. La paz esté con ustedes. Reciban el Espíritu Santo. Podemos imaginarnos cómo todo se ilumina. La sala, los rostros, sus manos, su costado. La luminosidad destila nueva fragancia, como la de aquel frasco roto que impregna todo. El misterio se abre y desborda el gran don del perdón. Se precipita la escena misionera. Ya no necesitan signos. Ver, tocar, palpar, gustar. Necesitamos romper odres viejos, rigideces, buscar vinos nuevos y dar paso a la adoración, a la veneración y reverencia. La comunidad se transforma. La misión rompe esquemas, cansancios, desilusiones, fracasos, impotencias. El horizonte es amplio. Nos anima a salir y caminar. Nos impulsa a ser, a recrear los cómos, a mirar nuestras actitudes, a nuevos modos de presencia. Él está aquí. Él está ahí. Él está en ti y en mí. Él viene a nuestro encuentro solo desde nuestra fragilidad. y me hace nacer del Espíritu y hace nuevas todas las cosas con la fuerza de Dios en nosotros. Y está ya lo más bello, lo indecible. Jesús cuenta con nosotros. Y nos da la gran visión, la fuerza del Espíritu Santo para que continuemos la visión. La comunidad pascual se hace comunión, se hace gesto y ternura, hermanos y hermanas. Se hace familia, se hace espacio, contagia experiencias, armonía y cercanía. Aprendemos a esperar a contramano y aquí nos encontraremos. Para verte, para vernos, para construirnos en nosotros, lanzados a vivir compañeros de todos los caminos. Porque es hora, hermanos y hermanas, de gritar con toda nuestra vida que el Señor está vivo. Cuando se las llaman, deslève a trabajar con toda nuestra fuerza del Espíritu Santo, Así meczyemos.